en YouTube, calor infernal. Suspendí mi recorrido de hoy. En la mañana iba a ser solo un recorrido de once a dos por el triángulo en Iztapalapa. Ya comentaré la razón en otro momento. Y fui al desayunar ahí al Domingo Santo, que nos tratan muy bien. Después de que está ahí en la plaza de Santo Domingo, después de que íbamos un día caminando por ahí y Emma vio una estructura metálica que estaba en la azotea de ese emblemático edificio, los portales de Santo Domingo, donde hacen todavía cartas de amor y cosas así, pero en realidad impresiones de muy diverso tipo, incluido falsificación de documentos, y donde no poca gente acaba siendo timada porque luego van para su fiesta de 15 años de boda, mandan a hacer vasos e invitaciones y luego se les dan a la fuga. Es un lugar de cuidado. Hay de todo, hay gente de mucho trabajo, de una tradición, y hay vivales como pasa, pero hay particularmente, alguna vez creo que estuvo una mesa en el Ministerio Público, o querían poner una mesa ahí porque es canela fina. ¿Cómo se portan muy bien? La gente se saluda, casi todo el mundo, algún despistado me ofrece cosas porque no me ubica. Y Domingo Santo, después de ese tropiezo, me he llegado hasta quedar hospedado ahí cuando se metió una rata a la casa. Hoy fuimos y para mi sorpresa estaba llenísimo, es un restaurante grande con una vista maravillosa de la Plaza Santo Domingo. No es barato, se come bien, a nosotros nos tratan muy bien, además tienen, ahí compré este cuadro de arte huichol maravilloso que tenemos, venga menos, saludos desde Chicago, Illinois, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos, mexicanos, Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias. Entonces hoy me sorprendió, llenísimo, llenísimo, a tope, porque yo creo que estaba gente celebrando el Día de la Madre, un grupo que yo no había visto, jóvenes, porque ahí vimos a un, yo creo que era cubano, músico buenísimo, pero había menos gente el fin de semana y ahora inclusive tenían dispuestas las mesas como escenario para escuchar al grupo. Bien, a secas, guapa la cantante, estábamos ahí, Emma, Emma es como toda mujer crítica, pero aún así, cantaba bien, el guitarrista, también bastante entonado, que en ella o él o todos, sí, la verdad es que muy, este, sí, con muy buena actitud ellos, así muy profesionales, muy amigables, entregados, tuvimos un ratito y ya salimos a comprar algunas cosas y nos vinimos a Pueblo Quieto, así es que estoy transmitiendo desde aquí, con calorón, está nublado, está abierta esta puerta, porque es una puerta en realidad, de cristal, y aún así está cabronamente, ¿cómo? No sopla nada de aire, no, no sopla nada de aire, está bravísimo el calor, puede que llueva, se vea un poco nublado, pero está realmente caliente, el ambiente, ayer que estaba en el recorrido por Estapalapa, bastante calor, aquí siento mucho más, la verdad, está, está fuerte, 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 y fíjense, para ir entrando en materia, acabo de leer completo, lo estaba oyendo, pero lleva más tiempo, pues un discurso casi de una hora, del compañero presidente López Obrador, en Cuba, donde termina hoy, una intensísima, como es él, intensísima gira, que empezó apenas el jueves 5 de mayo, estaba en la mañana, me tocó, acompañarlo, no me adorno, con cientos, de invitadas e invitados, está muy cerca ahí, yo esta vez no, no me acerqué, no, no quise enchinchar, lo acabo de saludar, hace poco, ahí en Palacio Nacional, el 28 de abril, entonces, ahí estuve, compañeras, compañeros, y se acercaron, ahí a la pelotera, y la foto, y todo, yo, tranquilazo, me acerqué a saludar, a mi amigo, pues Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, y a Adán Augusto, al final, y luego nos fuimos a comer, a Casa Reina, creo que sí comenté, riquísimo, una sopita, no, primero fue un chile, ancho, que a mí no me gusta, que estaba muy bueno, y luego, unas chalupitas, primero, luego el chile, luego, una sopa de algo, ¿sí hubo una sopa? Ah, que a mí no me gustó mucho, la sopa de, de verduras, se veía muy bien, se veía mejor, como estaba, todo el mundo, la celebró mucho, igual y yo, quién sabe, y el mole, estaba espectacular, un mole poblano, y aparte otro mole, y estuvimos en la mesa, con algunos diputados, diputadas, con J. Cor, y J. Cor platicaba, que alguna vez comiendo, no sé en qué lugar, de las lomas, J. Cor es una mujer, que viene de, familia, adinerada, ella, ha vivido bien, siempre, económicamente hablando, y se definió, y se definió, del lado progresista, no por necesidad, no por su lugar de cuna, no por injusticia social, sino por definición, personalísima, lo cual, me parece que tiene mucho mérito, y se mueve en círculos, pues, de gente adinerada, vive en una zona, siempre ha habido una zona, económicamente, ahí sí, para que vean, de clase, de clase media, no lo que la mayoría, de la gente piensa, que es clase media, porque la mayoría, siendo de origen pobre, como era mi caso incluido, es que es clase media baja, o ya, tenía siempre una buena posición económica, y comentaba, que alguna vez, en un restaurante, un tipo, la había estado observando, y había sido tan, eh, pues, tan, 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 cuenta chiles, que había notado, todo lo que se había comido, y estaba indignada, porque decía, que había dicho, que su vino, porque nos comentó, una buena anécdota, sobre, sobre su cava, y, decía, que había dicho, que su vino, costaba, mil quinientos pesos, y se le salió, un naturalísimo, miserable, muerto de hambre, je, 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 a que, y con Luis Ojeda, eso es todo, mi megadiputado, será mi campeón, dos mil veinticuatro, así será, y muchas gracias, por tu cooperación, entonces, comentaba, que había hecho, una crítica, que ella se había acercado, porque tenían, una mascota, un perro, que había estado, muy obediente, toda la comida, y a la mujer, le había dicho, que qué obediente era, reconociendo, un cumplido, y la mujer, pues muy educadamente, le había comentado, que sí, que lo tenía muy educado, y el tipo no se aguantó, y le dijo, cómo estás comiendo aquí, vete a vivir a Cuba, y entonces, ella le dijo, pues sí, eventualmente, o a Venezuela, eventualmente, pero primero, tengo que hacer, algunas cositas, aquí en México, y la verdad, es que es una buena respuesta, socarrona, frente a la tontería, de quienes creen, que porque eres hijo, o hija del pueblo, o porque te definiste, del lado del pueblo, no tienes derecho, a disfrutar de la vida, y a gastar tu dinero, en lo que te dé, la hagan, pero además, viene muy a cuento, porque Arcadio Barrone López, político, patriota, profesor del pueblo, tribuno, muchas gracias, como siempre, por tu cooperación, como cierra hoy su gira, el compañero presidente, justamente en Cuba, pues viene, a cuento, Jacobo, ha sido muy solidaria, muy solidaria, con la revolución cubana, ha conocido bien, al comandante, Fidel Castro, yo igual, que el compañero presidente, no lo conocí, alguna vez lo saludé, pero, no más, no más, no tuve el privilegio, de estar en alguna, de sus pláticas, de horas, y horas, y horas, no, el PT, tiene una espléndida, relación con Cuba, con los países socialistas, con Cuba, por supuesto, Alberto Anaya, tiene, tuvo una cercanísima relación, con el comandante Castro, y con los mandos, y con la gente abajo, en Cuba, con los comités de defensa, de la revolución, tiene una relación, estrechísima, el PRD, como había de todo, y había venido avanzando, la derecha, dentro del PRD, había un sector, los chuchos, cretino, Graco Ramírez, ex gobernador, de Morelos, que debía estar en la cárcel, una bola, bueno, hasta Alfonso Ramírez Cuellar, que cada vez se vuelve, más reaccionario, la verdad, planteando, tonterías de Cuba, tonterías, de una, ignorancia monstruosa, de la historia, de nuestros pueblos, Dan Salazar, como viven, los opositores venezolanos, después de tantos años, de rabias, a su gobierno, viven muy bien, viven muy bien, la mayoría de ellos, sobre todo, los dirigentes, la gran vida, los financia, con dólares, Estados Unidos, y con dólares, en Venezuela, ahorita, haces y deshaces, un desconocimiento bárbaro, de la historia de Cuba, Cirules, creo que se llama, un hombre, que escribe, sobre la mafia, en Cuba, es Enrique Cirules, creo que es, hay en Cuba, este libro, es muy popular, se vende mucho, para los turistas, lo compra mucho, lo compramos mucho, pero el de en español, es difícil de conseguir, y yo conseguí, una primera edición, además, se lo regalé, a Alberto Anaya, por cierto, no creo que lo haya leído, tú vas al Hotel Nacional, que es un hotel museo, yo no me había quedado, ahí nunca, la primera vez, que vi, me apantallé, ahí con sus jardines, estos son muy bellos, y el bar, y sus salas, es muy bello, muy bello, es un hotel viejón, de mediados del siglo XX, que, se quedó estacionado, sus habitaciones son, más bien viejonas, pero es un privilegio, y hay un bar, donde tiene toda la gente, que se ha quedado ahí, espectacular, al final, firmé, el libro de visitas, distinguidas, o no, creo que ya no, verdad, si lo firmé, me dieron ese privilegio, ah, sí, me está diciendo, que además, me dieron un diploma, de huésped distinguido, y yo además, llegué como turista, eh, sí, llegué ahí como turista, no, este, no llegué charoleando, ni nada, de hecho, quería rentar un carro, y algo, algo hubo mal, en la operación, y se, fastidió el asunto, y acabé rentando, un auto, fui a Trinidad, que hoy cita, el compañero presidente, del museo de la esclavitud, yo creo que es ahora, el museo de la ciudad, me imagino que le han de haber cambiado el nombre, porque ahí está lo que él dice, los cepos, y, a mí lo que me impresionó más, fue el, dibujo del barco, negrero, con la disposición exacta, como iban, como chocorrones, los, las, y los, los seres humanos esclavizados, una cosa monstruosa, brutal, ahí, este, encadenados, ahí, de pies y manos, todo el trayecto, más dándole al, no, no, no una cosa terrible, y, este, no, no dándole remos, no es otra época, pero sí, pues, que ahí, engrilletados, se verá así, con grilletes, y, bueno, llegaban muertos, además, con una peste espantosa, después de días de travesía, en condiciones de insalubridad, bárbaras, ahí mismo, hacían, sus necesidades, y toda una cosa terrible, espantosa, Trinidad, es una ciudad, población, me gustó mucho, mucho, una zona azucarera, muy próspera, se quedó instalada, en principios del siglo XX, muy bonita, como, antigua, todo, los muebles, las casas, todo, y más bien, te hospedas en las casas, el hotel español, ahí, cari, sí, sí, una locura, ¿no? ¿Cuánto costaba? Una locura, ¿no? 200 mil pesos, la habitación, o sea, una locura, ¿se acuerdas? El hotel, en Trinidad, una cadena española, era una locura, un absurdo, un absurdo, un absurdo, en fin, pero vuelvo al tema, en el Hotel Nacional, ahí se llegó a hospedar al Capone, y Meyer, Meyer es, Meyer, Meyer, no, Meyer, Meyer es el imbécil este, Meyer, que era su socio, oío, su par, una película que he comentado aquí, sobre al Capone, buenísima, y bueno, te plantea todo el manejo que había, o sea, en realidad, La Habana, era el prostíbulo de Estados Unidos, y lo que hoy es Las Vegas, se hacía en La Habana, el tráfico de droga, la prostitución, el alcohol, acuérdense que todavía había prohibición, no sé en qué año terminó la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos, entonces todo el desarrollo se fue, los juegos, todo, toda la mafia, ahí se concentraba, los niveles de pobreza, de analfabetismo, de desigualdad, eran brutales, y Batista, se había convertido en un dictador, de oca, y cuchillo, que mantenía, los intereses estadounidenses, en 1953, creo que es el primer intento, de Fidel Castro, de hacer la revolución, Salmos queda, cómo van las seis plazas, no queremos sorpresa, los corruptos, vamos por México, yo creo que van bien, ahorita comentaré, Joel Coronado de pie, con el próximo presidente de México, saludos, desde Seattle, Washington, muchísimas gracias, a Joel Coronado, estoy estrenando unos lentes, que me regalaron en Toluca, creo que tienen más aumento, yo tengo la impresión, que veo mejor, sí, además de más distancia, quedó atrás, en llegas, comes y te vas, qué diferencia, con el cretino de cabeza hueca de Fox, que se atrevió a decirle al gigante, al gran comandante Fidel Castro, comes y te vas, para que no estuviera importunando con su presencia, al presidente de Estados Unidos, que era quien, George Bush, yo creo, a el compañero presidente López Obrador, que dice, nadie debe ser excluido, toda América debe ser invitada, hace una, bueno, primero en lo que estamos, entonces, cuando se da la revolución, contrató, son 100, 100, más menos, los revolucionarios, que salen de Tuxpan, Veracruz, ahí tengo yo, el libro, que en alguna de las legislaturas, se editó la cámara, en, Memorias del dueño del Granma, que es el yate, que se le vendió a, los expedidos, a los revolucionarios cubanos, en realidad, ellos habían comprado un yate, un barco, en mucho, mejores condiciones, pero los, timaron, los, sí, 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 hubo un fraude ahí, y se quedaron sin la embarcación, el dueño del Granma, era, un vendedor de armas, y así conoció a Fidel, y cuando vio el yate, Fidel dijo, en este nos vamos, una locura, un yate para 20 personas, iban 100, iban sozobrando, desembarcan, y les matan a 88, de los 100, quedan 12 vivos, he contado esa anécdota, está, en el libro, de, una biografía, de Fidel, de 1883, de Talsuk, la presté, y no me la regresaron nunca, donde dice, que iban, vuelos rasantes, buscándolos, para matarlos, y ellos iban, literal, arrastrándose en el piso, entre, los matorrales, entre las hierbas, perdón, no creo que esté buena ya, y, cuenta uno de ellos, que Fidel decía, y ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la educación, y ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la salud, y ahora que triunfe la revolución, vamos a hacer esto con la economía, y dice, él está loco, este cabrón está loco, están a punto de matarnos, y él está pensando, qué va a hacer cuando triunfe la revolución, Ian Fuentes, luego nos dice que pasó con, apoyo 300 en Noroña, pues no pasó, no cuajó, entonces, es una locura, una locura, y triunfó la revolución, triunfó la revolución, gracias, y ahí en Tuxpan, la Casa de la Amistad Mico Cuba, que es donde salieron, hay un museo, yo no lo conocía, y cuando fui a Tuxpan, acudí, y ahí está un documental, vi una partecita, quiero verlo toda, y están entrevistando a Raúl Castro, y él dice, iba al grupo de Fidel, uno había perdido las botas, otro del arma, Fidel lleva todo, eran tres, y ellos se encuentran con Raúl, que iban tres con él, cuatro, siete, lo abraza, contentos, eufóricos, ¿cuántos son? Cuatro, ahora sí va a triunfar la revolución, qué locura, y triunfa la revolución, hazaña lo que hizo, la revolución, los revolucionarios, cubanos, impresionante, vencieron la era, de la gran justicia, con diamante negro, con todo respeto, qué pena sobre la historia, de los demócratas, el partido dos veces invadió a México, cuando se robaron Texas, California, Arizona, y en menos 14, con Wilson, nos ha ido siempre peor, con los demócratas, que con los republicanos, ambos representan lo mismo, guardando proporciones, son como el PRI y el PAN, aquí en México, son lo mismo, entonces, es una hazaña, lo que hicieron, porque vencieron un ejército, profesional, como la revolución mexicana, pero lo hicieron en 1959, y establecieron, tengo por ahí, tengo que recuperar, las declaraciones de La Habana, son los documentos espectaculares, con las fotos, un millón de personas, en la plaza de la revolución, donde hoy estuvo, compañero presidente, leyendo Fidel, y votándose, esos resolutivos, y fue Estados Unidos, con su necedad y su torpeza, quien fue radicalizando la revolución, esa, no se había planteado, ser una revolución, socialista, una revolución nacionalista, y luego ellos hicieron un proceso, hicieron su propia construcción, de su visión del socialismo, cuando yo conocí Venezuela, yo pensé que iba a ser como Cuba, porque Fidel, este, Chávez hablaba mucho del socialismo, y yo conocía a Cuba, que había, no había iniciativa privada ahí, no había, todo era público, todo, el negocio de tortas, todo, de helados, todo, no había actividad comercial, privada, pues cuando yo llegué a Venezuela, yo esperaba ver algo así, y no, me sorprendió ver un país como el nuestro, con toda la iniciativa privada, funcionando, normalísimo, todas las campañas, insidiosas que se hicieron, y se siguen haciendo, sobre Venezuela, en Cuba, no, en Cuba, el triunfo de la revolución, el sector económicamente pudiente, salió, la burguesía, se fue a Miami, toda, completita, dejaron todo, o sea, bueno, no todo, dejaron, pues no se puedan llevar las casas, las fábricas, pero, se fueron con su fortuna, a Miami, dice, cuenta, Chávez, que Fidel le decía, pues tú la tienes más difícil, porque tú tienes ahí, a la, a la derecha adentro, acá se fueron, se quedó el pueblo, 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 hicieron una hazaña, es un país pobre, su producción fundamental, la caña de azúcar, que le vendían a Estados Unidos, y Estados Unidos, no solo los bloqueó, económicamente, desde 1961, creo, tiene casi mi edad, 60 años, se lo bloqueó, una canallada, un bloqueo económico, que te obliga, a comprar todo más caro, de por si es una isla, de por si no es autosuficiente, no tiene petróleo, y tienes que comprar, todo triangulado, una cosa, terrible, un sufrimiento, bárbaro, para el pueblo cubano, solo por decidir, su propio camino, que se le perdió, a Estados Unidos, ahí, un burdel, se le perdió, ya no lo recuperará, nunca más, entonces, es una historia, quien conocer, quien critica a Cuba, debe conocer su historia, que era, como se alió, tres grandes, logros, impresionantes, su sistema de salud, su sistema educativo, y el de vivienda, francamente, se puede criticar mucho, por supuesto, pero todo el mundo, tiene un techo, que no es un asunto, un asunto menor, en Cuba, hasta la última vez, que voy a orar, hace que un par de años, no había gente, en la calle, hoy otra vez, con la apertura económica, cada vez más grande, empieza a haber gente, paradoja de paradojas, viviendo en la calle, pocos, por cierto, con problemas de alcoholismo, lo cual, no importa, pues, son alcohólicos, son drogadictos, o están en la calle, justifican, no debe haber nadie, Cuba lo había logrado, Venezuela lo había logrado, Venezuela fue muy impresionante, para ver que nadie vivía, en la calle, por once en Caracas, que fue el primer lugar, que yo visité, entonces, y son países, que tienen, están así, en su propio camino, y hoy recuerda, el compañero presidente, algo que en su momento, y en vida, no se lo reconoció, a Fidel Castro, no estoy, estoy señalando, un hecho, porque en un, gran artículo, gran, por su fuerza, y por su extensión, como era Fidel, comenta, que el gran líder, de América Latina, hace, mínimo, diez años, hace mínimo, diez años, era, Andrés Manuel López Obrador, y que la gran, transformación, que se estaba, desarrollando, en América Latina, la encabezaba, ese hombre, es un artículo, visionario, que, es increíble, Fidel Castro, las, capacidades, militar, como estratega, como político, como estadista, como orador, como deportista, como todo, era, era un tipo, pues, simplemente, genial, lector, monstruosamente, voraz, impresionante, impresionante, estoy, casi seguro, que, pidió, que le aplicaran, la eutanasia, casi seguro, y, ya tenía, más de 90 años, había, vivido, algo, 500, intentos, de asesinato, de Estados Unidos, del gobierno, de Estados Unidos, todo eso, se dice fácil, una bola aquí, que, se van a ir, como dice, en el término, es duro, putañero, o leer el significado, eso, es un término, que usan hasta los académicos, que, trabajan las cosas, de la, prostitución, y de la trata, ve, vamos directo, para que no haya, de que, qué barbaridad, no, a ver, es que en este, acá está la raíz, ahora sí, que aguanten el corte, ahí está, sí, estoy hablando, quedito, pero tengo los, chingados, audífonos, pero está bien, junta, no, bueno, está chingada, pongo la pinche palabra, y no la pongo, putañero, no, bueno, qué le pasa, esta porquería, estoy en la rae, y en vez de, hombre que tiene relaciones sexuales con prostitutas, con mucha frecuencia, ahí está, y también quiere decir putero, pero putañero, quiere decir, hombre que tiene relaciones sexuales con prostitutas, con mucha frecuencia, así es que está perfectamente aplicado, andan de putañeros en Cuba, van y hacen, y deshacen, y luego vienen a hacer chingaderos del país, vienen que bailan, se divierten, gozan, la hospitalidad del pueblo cubano, como es la derecha de hipócrita, malsonante putero también, que es un congal putero, fíjense, putañero es malsonante de putero, o sea que putero es lo decente, vamos a ver si es cierto, también dice dicho de un hombre, putero, putañero, mantiene relaciones con prostitutas, y prostíbulo, las dos cosas, fíjate putero y putañero es este, yo pensaría en putero como en el congal, como en Costa Rica, pero no, según la Real Academia, putero es putañero, o sea, el mismo hombre que sostiene relaciones sexuales con prostitutas, con frecuencia, entonces, pues Cuba ha hecho una hazaña, una hazaña, con el bloqueo económico, con una superpotencia, potencia a menos de 60 kilómetros de distancia, pues si nosotros hemos perdido 60% del territorio, por el buen vecino que tenemos, me tiene una presión brutal por la reforma eléctrica, reforma constitucional en materia eléctrica, imagínense Cuba que decidió su destino así de, sáquense perros aquí, no caben, y no han podido dominar, doblegar al pueblo cubano, Samu Guevara, mi chingón, ¿qué opina que salió Trump? Quería mandar misiles a México para enfrentar al narco, hubo un pretexto más para invadir, pues un momento muy delicado, hubo dos momentos muy difíciles en la relación con Donald Trump, ¿qué es esa locura? El presidente de Estados Unidos hace y deshace lo que su chingada gana le da en el mundo, la cuenta de que estaba, empecé a leer un libro de Kitchens, un ateo militante, ya murió, murió de cáncer, y tiene un libro sobre Nixon, sobre los crímenes de guerra, crímenes de la humanidad de Nixon, lo agarré de mi biblioteca, de mi librería, de la casa, y empecé a leerlo, porque empecé a leer un libro sobre Manuel González, que escribe un tipo que era periodista y que tuvo que salir exiliado, y él reconoce que es un libro de juventud, y es un poco panfletario, entonces lo dejé a un ladito, lo voy a leer porque me interesa la época, pero lo dejé a un ladito, y luego agarré el de Hitchens, y ese, empecé a leerlo, y me iba a ir sobre él, porque trae crímenes de, de lesa humanidad, de hecho es por Kissinger, entonces me interesó mucho, y al final, estaba leyendo, estoy leyendo un libro, ahorita se los voy a enseñar, sobre el tratado McLean Ocampo, otra vez, no el de Cuecano, es que ya lo leía y lo traigo también, por cierto, sino una serie de respuestas, porque todo el tiempo han intrigado, contra, no está en la bolsa, porque, porque eran los que estaba leyendo, todo el tiempo han intrigado contra Juárez, el más grande presidente de México, y han dicho tonterías, como han dicho siempre, de la gente que ha valido la pena, en este país, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Villa, Zapata, entonces, volví, sí creo que sí es ese, sí, muy delgado, ya lo voy a terminar, lo iba a terminar antes, pero me metí a leer el discurso, del Compaón Presidente, es de, de Manuel González Ramírez, que es un tipo muy culto, o conoce a mucho de historia de México, él tiene una compilación, de programas políticos, del país, de México, es un tipo cultísimo, los tratados Macleno Campo, Ignominia y Realidad, este se publicó en Chetumal, Quintana Roojia, que ediciones de la revista de América, ya está autografiado, por el autor, 1963, ha de valer una lana, este librito, fue folleto, porque en realidad se, se respondió, en una revista, a las intrigas, de un tal, de un tal, aquí está, pues ahora no lo encuentro, el nombre del, del otro tipo, que está injuriando, Simón T. Baez, que quien sea, quien sea, Ramsés Parra, que lástima, que AMLO no vaya a Nicaragua, ¿verdad? Pues no en esta ocasión, ya irá, ya irá, y ya irá a Venezuela, porque más se ardan, para ir, si está yendo a Cuba, y está planteando, que ningún país excluido, está hablando de Nicaragua, de Venezuela, además de Cuba, Bolivia, no creo que lo quieran excluir, entonces, para que, tu pregunta, provocación, sea respondida, puntualmente, el tipo este, si es de un majadero, este señor Baez, ignorante, como es la derecha, lo pone como dado, aquí, este, este hombre, pero, vale la pena, vale la pena, el libro, porque otra vez, vuelve a plantear, en 1853, fue Santana, el que vendió la mesilla, una parte del territorio, o sea, vendido, vendido, y, fortaleció, la concesión, para Estados Unidos, del Istmo, de Tehuantepec, en la fracción octava, del acuerdo, de 1853, aquí lo está recordando, este hombre, y entonces, en el Tratado Macleno-Campo, lo que se hizo fue, este, reconocer, esa, ese acuerdo, lo que Estados Unidos, quería, era más territorio, quería Baja California, y Chihuahua, en plena guerra civil, de la guerra de reforma, entonces, estaba presionando, horrible, y aquí, González Ramírez, dice, se tiene que ver el contexto, en que se dan las cosas, y en que se trató, se firmó el Tratado Macleno-Campo, además de que, todo lo que puedan decir, traición a la patria, fíjense cómo son, la derecha, a Juárez, a Menchor Ocampo, dos gigantes, de la historia nacional, dos hombres, integérrimos, de lo más grande, que ha dado la patria, bueno, la muerte, de Menchor Ocampo, se debía, a esta insidia, porque él, para no afectar, más al gobierno, del presidente Juárez, se retira, a su hacienda, y ahí van, los conservadores, derrotados militarmente, y lo secuestran, y lo asesinan, en una farsa, de fusilamiento, y de juicio, es, trágico, el asunto, y, todavía, en 1944, 94, sigue la discusión, como sigue ahora, hay una parte aquí, verdaderamente, en PSOES, de este tipejo, Báez, hacia Juárez, aquí será, no, 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 pidiera ayuda de Francia, o sea, fueran a traer a Maximiliano, ahora, Juárez, ese es responsable, creyendo que así se evitaría la entrega de los Estados Unidos del territorio nacional por el Partido Liberal, o sea, ahora resulta, que los conservadores fueron a pedir a Maximiliano, y el apoyo de Napoleón III, para que Juárez no entregara el territorio, no, o error que equivale a convertir al entonces poderoso Partido Conservador en menor de edad, en fácil juguete de Juárez, y enegarle ahora la indiscutible obligación que ese partido tiene de responder ante la historia de sus propios delitos, de sus hechos, de sus responsabilidades, o sea, es como el PRI, y el PAN, el PRD, y Movimiento Ciudadano, que no quieren asumir que votaron en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Juárez puede tolerar la imputación que en estos momentos le hago yo, por haber introducido en México una democracia que, con todos sus defectos, tropiezos y limitaciones, permite, sin embargo, que en estos días todos gocen del derecho de hablar, incluso de los que ignoran, como sucede con mi distinguido contestador, el señor Várez. Cuando opina, cuánto opina, es en realidad, acerca de los tratados Macleno Campo, la personalidad de Juárez persiste en todas, desde todos estos errores. En fin, hay una parte aquí muy majadera, que ya no sé dónde quedó. En realidad, en el porfiriato, sobre todo Bulnes, que era un majadero, buscan desvirtuar. Aquí está. Juárez se alió con los esclavistas americanos, a sabiendas, puesto que tenía representantes allí en del Bravo, que lo informaban y lo instruían, pero su ansia de poder lo cegó lamentablemente, importándole un bledo la integridad de la patria. ¿O acaso desconocía Juárez y socios que Bucanan era esclavista, Bucanan era el presidente de Estados Unidos? Y dueño de rabaños humanos. Pero a Juárez no le importaba el mal olor de la esclavitud tan cerca de las narices, y le importaba un comino la dignidad humana. Su placer máximo era mandar y vender los bienes de los pobres, de los débiles, de los enfermos mexicanos. ¿Cómo suenan los paneaguados? ¿No? Usted es Bulnes. ¿Para beneficiar a quién? Él no deseaba riquezas. Para socorrer a los compradores, a quienes les daba lo que valía 100 en 10. Y el mismo Juárez dio lugar a que el partido contrario pidiera la ayuda de Francia, creyendo que así se evitaría la entrega a los Estados Unidos del territorio nacional por el Partido Liberal. Prueba es que si Soluaga y Miramorna acceden a las exigencias del ministro Fawcett, que era uno de los enviados de Bucanan, a Juárez lo echan los mismos norteamericanos a cañonazos de Veracruz. Así en Tabulnes, en su obra citada. Estos son los supuestos argumentos de la derecha, siempre tramposos, siempre intrigantes, siempre ignorantes de la historia. Y del contexto que en este documento, Manuel González Ramírez, pequeño, 65 cuartillas, aclara, si a mí me preguntan, a mí me gusta mucho más el trabajo de Cueca Anúa. Es muy, muy, porque es un libro, y es un trabajo mucho más exhaustivo, y va más allá, porque el documento de 1953, el tratado, donde vende la mesilla y entrega la concesión de Tehuantepec, no plantea aquí este hombre, que lo hace porque ya Santana, en décadas anteriores, a un compadre suyo, le había dado la concesión de construir el ferrocarril en el Istmo de Tehuantepec, que es un proyecto ahora del compadre presidente, y que es el que más va a detonar actividad económica para el país en su beneficio. Y luego este lo vendió a ingleses, los ingleses a Estados Unidos, y entonces en la venta de la mesilla, es que Santana, a dos años de ser retirado del poder por la revolución de Ayutla, vuelve a conceder a Estados Unidos. Entonces cuando se sienta el gobierno de Juárez, en representación, enviado Mechor Ocampo con esta representación, y McLean por Estados Unidos, solo ratifica lo que ya había entregado Santana. Hay dos concesiones más de tránsito en el norte del país, construcción de un ferrocarril y de tránsito libre a Estados Unidos, y como bien comenta aquí González Ramírez, no pueden imputar nada porque el tratado no se ratificó, y entonces no tuvo ninguna consecuencia jurídica. Y lo más importante, Juárez siempre preservó la integridad del territorio, nacional. Está la carta a Matías Romero, donde ya, habiendo triunfado el norte sobre el sur en la guerra de secesión, y estando todavía Maximiliano gobernando el país, otra vez Estados Unidos ofrece apoyo a cambio del territorio de Chihuahua y Baja California. Habrá chihuahuenses y bajacalifornianos que digan que qué barbaridad, que cómo no se hizo. Y en otros estados también los hay. Pero Juárez le responde que de ninguna manera, que en todo caso, se quede en claro los agravios si no podemos detenerlos para que nuestros hijos con más fuerza y en mejores condiciones recuperen lo que en derecho le corresponde a la patria. Entonces es una intriga permanente que el más grande presidente de México ha tenido Juárez, como la tuvo en su momento el general Lázaro Cárdenas, como la tuvo López Mateos. Estoy leyendo justo un libro sobre el Tratado McLean-Ocampo, otra vez a cuenta de las intrigas contra López Mateos, que es el que compra la industria eléctrica extranjera privada para hacer Comisión Federal de Electricidad como la empresa pública que abastezca electricidad. Y que a la derecha entiéndase los paneaguados, el PRI como el PRI, el PRD como el PRD que acaba de celebrar sus 33 años y movimiento paneaguado les estorba y que prefieren a las empresas privadas y extranjeras de electricidad. Entonces, hoy el compañero presidente en Cuba demuestra otra vez un conocimiento, cuando habló de este hombre, Erasmo se llama, Catarino, que él anda o escribió ya un libro sobre él, creo que ya escribió un libro sobre él, un héroe olvidado, y lo cita nuevamente y hace una serie de citas de relaciones, de pasajes históricos del pueblo de Cuba y el pueblo mexicano desde antes de ser Cuba y México. respectivamente, y bueno, hay lazos entrañables de amistad con el pueblo cubano. Recibe la más alta distinción del más grande cubano que ha habido en la historia de la isla, José Martín, poeta, escritor, revolucionario, que más tuvo también en México, lo que es la casa de Tlaxcala en México, al lado del ex colegio de San Ildefonso, que se come muy bien, yo supongo, hace mucho que no voy, supongo que sigue funcionando el restaurante. Ahí vivió Martín, ahí hay una foto de José Martín. Trabajó en México, escribió en México, se fue cuando triunfó Porfirio Díaz en su golpe de estado. lo cita el propio compañero presidente hoy en su discurso, muy bien, se vio grande, es un chingón, una gira intensísima, Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador y Cuba en tres días. Es de locos, como es de intenso el compañero presidente. dándoles cátedra a la derecha que todo el tiempo lo acusaron de provinciano, yo incluido porque no le gustaba salir, que decía que la mejor política exterior es la política interior y lo ha acreditado y ahora consolidadas cosas de política interior. Lleva sus programas sociales a Centroamérica para tratar de ayudar a que la migración no se dé por necesidad. no se dé por pobreza sino se le abra oportunidades a estos pueblos y le dice a Estados Unidos con el ejemplo mira, lo estoy haciendo, hagámoslo aquí, métele dinero. No quieres que la gente migre, métele dinero acá a estos programas, están ahí mostrando el resultado positivo para la gente. libera productos alimenticios que puedan importarse desde Belice y plantea un discurso. Vuelve a la tesis el compañero presidente, una tesis que habrá que discutir. Traidor de la integración con Estados Unidos que a mí me sigue él dice que puede parecer hasta en que no él está convencido de que esa es la salida comenta como Estados Unidos en el 2050 ya no estaremos nosotros ni él ni yo. ya va a tener el 4% del comercio mundial sin mucho el 10 y China el 65 y que si como se prevé Estados Unidos sigue siendo una potencia militar pues pueda a la mala querer modificar esa situación. Entonces para la paz de la humanidad él plantea una integración tipo la Unión Europea de América toda para generar beneficio a todos los pueblos no solo Estados Unidos y enfrentar esa potencia económica que ya es China y equilibrar las fuerzas económicas del mundo. El problema es que los gobernantes de Estados Unidos se creen los dueños del mundo y por lo tanto no saben tratar en condiciones de igualdad. Ese es el problema. Bueno, es uno. de los problemas porque es muy complicado. A mí me genera ruido de entrada la iniciativa pero la planteó desde el aniversario del natalicio de Simón Bolívar en una reunión de el órgano la CELAC que es el órgano que puede sustituir a la OEA un órgano de iguales de los países del continente americano y no un órgano al servicio del gobierno de Estados Unidos como ha sido toda la vida la OEA y que le tocó a México el año pasado presidiendo. entonces la verdad es que muy buen discurso muy solidario con Cuba ahí no se anduvo con cálculos políticos asume una posición de principios asume una posición de compromiso de liderazgo de América Latina muy bien es un chingón el compañero presidente la verdad es un chingón he estado viendo para ir cerrando vamos bien de tiempo comentarios muy airados de Vero Islas contra lo que llama la secta que intuyo es un grupo de Morena que apoya a Claudia Sheinbaum ella misma apoya a Claudia eso es hay que hacerlo notar es público que ella ha manifestado que una mujer debe gobernar y que debe ser Claudia además le ha puesto nombre y apellido y la ha defendido con argumentos y con a veces a mí me parece que argumentos que no deberían usarse como eso de que es con quien simpatiza el compromiso presidente que es muy priista eso aunque ella lo ha matizado diciendo bueno y ahí tiene razón el presidente puede manifestar simpatía hacia quien quiera pero es la gente la que va a decidir él trata de orientar de mandar las señales su derecho de hacerlo pero ha estado viendo una defensa a mi persona que le agradezco muchos compañeros lo hacen compañeras los de músicos poetas y locos y los noroñistas para decirlo claro los noroñistas que libres 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 como debe ser como debe ser el noroñismo libres libérrimos hacen lo que su chingada gana les da como debe ser pero hay que organizarnos ahí va se va articulando bueno me decía Mónica que anda en un buen ejercicio crítico que a mi me sirve viendo la entrevista de los periodistas que yo le estaba concediendo mucha validez a los sondeos no no los sondeos pueden ser manipulados pero si los sondeos que pueden ser cabronamente manipulados los gano no empata que las encuestas no o que por lo menos no esté disputando el primer lugar yo creo que lo estoy disputando y que voy a disputar la candidatura se va a cortar libres justos y dignos sin yo que soy maldoso libres dignos y pecadores dicen acá este entonces les decía yo libérrimos como son como deben ser los noroñistas pues pasen lo que toman la iniciativa y argumentos usan argumentos ya se volvió a caer está cayendo la señal en youtube que raro no argumentos que es lo que hay que usar y entonces hablo de Vero Islas porque ella apoya a Claudia entonces el que salga en mi defensa lee perdón no sé por qué se está cayendo la señal el que Vero Islas salga en mi defensa yo se lo agradezco y la honra porque porque ella está hablando de algo que yo considero que es la unidad claro que hay que desarrollar la unidad y les dice oigan les va a Noroña y van a ver la de bots que perdemos y no no da el paso a decir y no ganamos pues claro si se rompe no ganamos es una tontería no voy a poner en riesgo el triunfo del movimiento pero no voy a aceptar un atropello ni voy a aceptar canalladas me tienen que ganar me tienen que ganar y no van a poder porque están subestimando a la gente pero este grupo le está haciendo daño al movimiento porque están usando exactamente lo que es la derecha mentiras patrañas intrigas tergiversaciones y eso pues es una chingadera no deben hacerlo y parece que se le han ido con todo y ella pues es una mujer de carácter por lo que se transmite en twitter y ahí se ha mantenido firme reitero le agradezco porque además o sea aquí alguien pone yo apoyo a Claudia pues que bueno o sea no no que bueno de andale no no que bueno muy bien yo apoyo a Dan pero me parece sensacional apoyo a Marcelo fue más chingón perfecto subí una foto ahí de Marcelo con su mujer que es muy guapa hondureña por cierto este muy guapa pues muy bien yo porque voy a enojarme de eso pues cada quien que hable de los méritos que tiene cada compañera compañero lo que está jodido es que estén intrigando bueno siguen diciendo vi por ahí un comentario una fe no pues yo admiro mucho a Noruña lamento que no voy a votar por la reforma electoral pues si ya dije que voy a votar por la reforma electoral pues si dice lo que yo digo en materia de los pluris que era el mayor diferendo yo digo que no hay que desaparecer los pluris y el compañero presidente dice que los desaparece y genera 300 en vez de 200 toda la cámara de pluris porque tenga ojos para ver que vea en 32 listas representación proporcional yo no estoy dando ninguna maroma otros tienen que dar maromas otras personas tienen que hacerlo yo no ya dije que voy a votar en favor bueno ahora que están jodiendo es alguien me dice oye vete a morena estoy seguro segurísimo que si me fuera morena acto seguido oportunista chapulín como es posible ahorita dicen que no porque no estoy ahí aunque como ya he dicho marcelo no es afiliado a morena y nadie lo molesta nadie lo cuestiona nadie le dice que no puede ser candidato del movimiento y lo meten en todos los sondeos y no estoy diciendo que lo hagan de otra manera solo pongo un ejemplo de un trato diferente si yo me pasara morena no 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 se la pasarían diciendo chingaderas porque haga lo que haga están como la derecha con el compañero presidente que haga lo que haga de tomos joden y que no tiene ni un mínimo mínimo de decencia para reconocerle los méritos al compañero presidente para reconocerle los aciertos no estoy diciendo que le aplaudan pero hay un mínimo o sea por ejemplo decir de mí que no soy un baluarte en la cámara en defensa del movimiento del compañero presidente o sea negar eso es ser imbécil es descalificarse porque es evidente que estás diciendo tonterías es como quien diga que el compañero presidente no trabaja al margen de que esté de acuerdo o no con su trabajo al margen de que esté de acuerdo o no con sus resultados al margen de que simpatice o no con la tarea que viene realizando decir que no trabaja es una estupidez es un absurdo ¿quién le va a regatear eso? ¿quién le va a regatear su entrega? pues la derecha torpe pues la derecha del movimiento está igual conmigo y no se dan cuenta que es tan burdo su mensaje que se descalifica y necesitamos la unidad ¿eh? aún de la derecha del movimiento yo no estoy planteando que los corramos que se vayan que no los necesitamos no, no yo simplemente les digo que modifiquen su lamentable actuar que no ayuda miren voy a poner ejemplos de gente de derecha del movimiento que lamentablemente pintan a la derecha Lili Tellez Germán Martínez Sergio Mayer le sigo o ahí le paro solo por citar algunos de los ejemplos más vergonzosos Nancy de la Sierra le sigo o ahí le paro esta senadora de Baja California ¿cómo se llama? o sea un oportunismo majadero una inconsistencia absoluta una deslealtad monumental una ingratitud inconmensurable una ignorancia majadera y una ausencia de compromiso con el pueblo porque si desde la derecha defendieras posiciones en favor del pueblo y que no compartes el rumbo que tiene el movimiento yo entendería pero su único compromiso es con el dinero no tienen otro compromiso Dante Salazar usted se pasa a Morena y no se lo descalifican pierde seguidores yo entiendo perfecto por qué su postura con Toledo por su lealtad a sí mismo pues sí hombre ni modo de haber nos ayudó lo que no quiso hacer Morena lo que no quiso hacer encuentro social nos ayudó para lograr la presidencia de la mesa directiva de la cámara Alejandra León exactamente el futuro ciudadano Alejandra León se llama la senadora de Baja California y este y luego ya que lo echan a los leones pues yo volteo y silbo para otro lado no pues eso no es correcto a mí me parece Alier como siempre muy generosa AMLO y Noronha dos gigantes con coincidencias ideológicas y de principios aquí quiero manifesto una vez más el discurso de AMLO y Cuba claro hagamos la revolución dentro de la revolución de veras qué bueno que Alier qué bueno eso se me había por supuesto que lo vi él plantea que necesita Cuba hacer una una revisión y una profundización de su proceso revolucionario es que ojalá hagan la revolución dentro de la revolución nosotros tenemos que hacer la revolución dentro de la revolución no violencia para lograr que yo sea candidato si no se da esa revolución no se va a lograr la candidatura de ese tamaño es el reto cuando yo digo Juan Daniel Castro Godoy muchísimas gracias por tu generosísima cooperación ya se nos acabó el tiempo pero cómo se llama se me olvidó ahorita el nombre del médico este tenía que vivir no 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 el médico de de los sobrevivientes de los antes no Mayorga sí hombre una lástima que haya que haya fallecido hombre que nos ha hecho Santiago Álvarez Campa mi hermanito está también conmocionado es que no sé me acuerdo Hernando Parrado que es el otro hombre que salió caminando con él pero este hombre que está estudiaba medicina y hoy es médico especialista en corazón de no natos qué fuerte hace cosas impresionantes él dice que era evidente que iba todos no Roberto Canessa es el que ah sí Vierci es el que escribe Canessa sí Vierci es el que escribe es el que escribe y des la historia de Roberto Canessa tú tienes razón no no tienes razón Roberto Canessa Roberto Canessa muchas gracias Roberto Canessa ah mira esta es otra otra portada tenía que sobrevivir porque en realidad está ese avión y está él Nando Parrado y el hombre Chile que los Mapuche que los rescata con la imagen del fuselaje del avión entonces él sabe que van a morir todos están muriendo mueren del primer chingadas uno siguen muriendo siguen muriendo y se van a morir todos no hay manera de que sobrevivan si no los rescatan y llevan dos meses si no los han rescatado y hay un momento pues él no quiere o sea sí quiere pero a la vez sabe que si fracasan pues va a morir pero Tomo se va a morir ahí y no siente porque dice el romper el ombligo el cordón umbilical de estar ahí en el fuselaje ya como quiera dos meses pues ya sabías cómo sobrevivir y salir a la caminata hay un momento en que ven que pues que ya tienen que jugársela y que no hay retorno literal no hay retorno pero antes de que haga eso él está convencido que es absolutamente imposible que van a salir a morirse y dice y hay un momento en que llego a la conclusión que solamente es imposible y como solamente es imposible lo logran y fíjense lo que estoy diciendo o como decía el Che seamos realistas exijamos lo imposible porque el ser humano puede hacer cosas imposibles o sea que el compañero presidente esté donde esté es imposible ¿cómo? si ahí está sí pues es imposible lo que él hizo es imposible imposible por donde lo veas ¿quién es ese Víctor Hernández? y habrá que ver qué incidentes pues no creo que sea nada en el aeropuerto Felipe Ángeles son muy pocos vuelos todavía han estado saboteándolo con todo pero no pueden aguantar mucho más ahí va Fitzroy ahí va a entrar se me hace Fitzroy entraba por acá antes ya hace mucho que no entra ahí viene total eso dije con los periodistas pues que la tengo muy difícil y que solamente es imposible yo estoy haciendo cuentas alegres y sé que les voy a ganar pero no estoy haciendo cuentas alegres sé que está bien cabrón sé que la cópula es cópula ya lo sé sé que la cópula del movimiento está cerrada hoy le voy a dar un llegue a mi amigo Mario Delgado me dice el cabrón te voy a mandar la agenda de mis visitas a los candidatos a gobernadores para que me acompañes será un honor estoy esperándola todavía hoy está clara Claudia Seinbaum con Menchaca me parece muy bien vamos a ganar muy bien y Uresti fastidiando que ya lleva ocho permisos sin el que lleve que tiene que el fin de semana no tiene por qué trabajar de lunes a domingo Alberto Mesa camarada el rumbo certero que lleva nada ni nada lo detiene es imparable usted inspira incrementa en su movimiento Noronha presidente 2024 muchísimas gracias Alberto Mesa muchísimas gracias por sus comentarios entonces qué bueno que todo mundo aportemos y hay que fortalecer la unidad y les voy a ganar punto porque porque la gente me va a apoyar y si no me apoya pues no entonces no les gano asunto solucionado a ver vamos a ver 8 de mayo hay muy buenas efemérides o yo no sabía les va a ganar y punto dice el alo sur pues sí qué pasaría si usted no es candidato de Morena PT pues no soy candidato o sea si no soy candidato de Morena PT pues no soy candidato y el verde no excluyas al verde qué pasaría pues eso que no soy candidato 8 de mayo hay quien no entiende le cuesta porque no puede pensar así que no me mueve la ambición personal voy a poner un ejemplo muy sencillo estoy entre los 10 políticos más importantes del país y este país es uno de los 20 países más importantes del mundo para un muchachito que salió así le decían a mi papá muchachito fue un muchachito que salió de la unidad del seguro social de Tequisquináhuac de jefa de familia madre soltera como lo dicen creado por su abuela materna que era una indígena náhuatl María Laluz Velázquez Villalobos giganta pues yo creo que es un chingo les voy a poner un ejemplo de una cosa más simple que le da rabia a la derecha porque no lo puede hacer honestamente hoy iba a explicarles cómo se genera la riqueza lo haré mañana traigo ahí la Volvo 2018 que me encanta cuando la fui a ver por primera vez con Emma y me dijeron el precio ¿qué habrá sido 2017 o 2018? no, mismo 2018 ¿no? mismo 2018 la fui a ver dijeron el precio y dijeron o sea yo eso no lo puedo comprar punto y Emma que es como es es saber que este arrendamiento financiero que es solo para empresas entonces ya le explicaron la chingada de todo y acabaron pagándome con esa camioneta tres años de mi trabajo en Ederaldo y la tengo es de nueva y ahora ya es mía no he ido por la factura pero ya es mía y luego quiero renovar el acuerdo y ya no es así con Ederaldo y entonces yo decido comprarla porque hoy podía hacerlo y sacarla a crédito la estoy pagando con un crédito de HSBC bueno hasta en lo material vivir en esta casa rentada o tener esas dos camionetas para un chamaco que se iba colgado en el estribo para ir a la escuela no está nada mal porque además no he robado lo he hecho con mi trabajo honesto y comprometido comprometido con el pueblo y además puedo hacer esos bienes materiales pues no creo que haya muchos que puedan presumir eso o no creo que haya muchos que puedan ir a su distrito como lo hice ayer muy intensamente varias horas y que solo reciban amor y reconocimiento de la gente ni un reclamo ¿cómo? ni un reclamo ni chiquito ni poquito nada no creo que haya muchos legisladores que puedan hacer eso ni uno a lo mejor pueden ir porque no los conozcan pero si saben quiénes son salen por cuerdas de ahí pues les decía yo que hay tantas cosas de las que somos ignorantes y yo no sabía que Miguel Hidalgo y Costilla el padre de la patria había nacido en Pénjamo un día como hoy militar insurgente y sacerdote conocido como el padre de la patria por haber encabezado la independencia de México 1846 tiene lugar la batalla de Palo Alto fuerzas norteamericanas derrotan a las tropas nacionales al mando del general Mariano Arista en 1903 muere Paul Gauguin pintor posimpresionista francés muy bueno en 1973 muere John Stuart Mill filósofo político y sobre todo economista británico exacto representante de la escuela económica clásica y la teoría del utilitarismo y hoy es el día mundial de la Cruz Roja en conmemoración del nacimiento de Henry Dunant de 1828 expresario humanista suizo fue fundador de la Cruz Roja y recibió el premio Nobel de la Paz pues esas son las primeras que hay el día de hoy nos vemos mañana 6 de la tarde si no hay otra cosa que me desvíe les explico cómo se crea riqueza es sólo con el trabajo pero se les voy a explicar cómo se reproduce cuál es el ciclo de reproducción del capital hace mucho que no nunca di clases sobre eso pero lo tengo lo aprendí perfectamente nos vemos mañana nos vemos mañana no hay que creer esa versión oficial nunca y menos la de la isla quién sabe qué está hablando ahí quién sabe quién Arturo León en mi distrito una candidata de Morena ya nunca regresó sólo se presentó cuando participó Perla Chiapas gracias por ser un patriota los ministros haremos la revolución dentro de la revolución ojalá podamos más nos vale ese es el objetivo Xochitl San Pedro todo nuestro apoyo para el diputado Noroña desde Iztapalapa desde Iztapalapa para el mundo compañero Noroña podrá leer escrito que le envía a Twitter a Elon Musk no sé cuál escrito yo me imagino estoy casi seguro ah sí el de los jóvenes que están organizándose por los servidores de la nación Noroña los vendepatrias no van a aceptar la reforma electoral entonces qué se puede hacer este pues modificar a ver ya se volvió a caer la pinche señal no bueno se volvió a caer la señal qué se puede hacer si vota la oposición como lo hará en contra pues hacer reformas a la ley secundaria se va a volver a caer la señal nos vemos porque ya anda fallando saludos desde Inglaterra Fernando soy Gerardo necesito de tu ayuda para saber qué estudiar no bueno en eso yo no te puedo ayudar algo relacionado al litio cómo te puedo contactar las reservas más grandes de Cobalt están en Cuba hacer amigos pero el litio tiene que ver con geología sale Raza nos vemos dice Aromba Raza nos vemos todas y todos mil gracias dice Fabiola Falcón nos vemos mañana bendiciones eternas dice Ramiro Calixto muchas gracias nos vemos nos vemos mañana nos vemos mañana seis de la tarde en punto desde aquí desde Pueblo Quieto aquí voy a andar y este el martes regreso tengo que irme tengo una cita con el médico en la tarde miércoles estaré en la permanente jueves me voy a Villahermosa porque voy a la refinería dos bocas Olmeca viernes estaré ahí el viernes salgo de ahí para Campeche para un fin de semana en Campeche nos vemos futuro presidente es la voz de nuestro pueblo Armando Jiménez que clama justicia bonita tarde nos vemos 13.029 pues no estuvo mal un fin de semana un fin de semana